¿Cómo se siente después de haber recibido este suicidio? Muy contenta, muy agradecida con la empresa. Yo soy de Bogotá, pero el Valle me ha abierto las puertas de una manera maravillosa y esta es una empresa muy vallenata y feliz. ¿Había hecho varios intentos? No, realmente fue el primero y pues eso fue la felicidad más grande. ¿Cuánto conforma su hogar? Dos personas. ¿Hijos? Me imagino que va a seguir creciendo la familia. Sí, claro. Por ahora con mi hermana, que es una persona con una discapacidad. ¿Tenía mucho tiempo de estar esperando tener hogar propio? Sí, claro. Toda la vida con la expectativa, con ganas, pero no se me había presentado la oportunidad antes. ¿Cómo era la situación ante la arrendadora? Básicamente por los contratos y por no tener la posibilidad de estar afiliada una caja de compensación, pero aquí en el Valle se logró. ¿Una recomendación final para todos aquellos que están intentando también en busca de un subsidio? Que luchen por sus sueños, que luchen por sus metas, que tarde o temprano se llega.